Del 8 al 12 de septiembre en el Hotel San José Palacio. Séptima conferencia internacional Ecosystem Services Partnership. Acción local para el bien común. Una ventana para dar a conocer los proyectos sobre los servicios ecosistémicos que se desarrollan alrededor del mundo. Talleres, plenarias, guías de campo, ponencias y más. Descripciones en la página espconference.org y el mismo día de aquí. Organiza y Ecosystem Services Partnership. Invita a Fundación Neotrófica, creciendo como la naturaleza.